Sí, sí, ahora vamos a cambiar las autoridades. Un poco lo que siempre tratamos es de que, como en la política, los puestos no hay que eternizarse y hay que tratar de ir cambiando las caras para que las instituciones no se asimilen con las personas, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco la idea. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tiene en este nuevo cargo? ¿Qué tiene pensado? No, en realidad vamos a seguir con el mismo esquema de funciones, únicamente enrocamos nombres, pero la idea de trabajo y demás va a seguir siendo la misma. Bueno, un desafío importante le toca, teniendo en cuenta, bueno, las nuevas políticas a nivel provincial, la situación hídrica. Sí, la verdad que no es un momento muy grato, bueno, para chocarme con este cargo, pero bueno, lo importante va a ser seguir haciendo las gestiones que se están realizando en el ámbito que corresponde, para, bueno, no tener que tomar ninguna medidas más drásticas. Sí, tenemos nuestro gran desacuerdo, creemos que no tiene relación con nada el aumento que han pautado, que lo hicieron... Si bien se hicieron reuniones anteriores, se hizo caso omiso a nuestra expresión de deseo de que no sea tan así, o que tenga, que esté atado a algo, o a la inflación, o al aumento de algún, no sé, commodity, o a la carne, o algo por el estilo, pero que tenga una relación. O sea, nada subió un 50% como para que se suba un impuesto así. Y más que es un impuesto muy fuerte, pesa muchísimo en lo que es la carga impositiva del campo. Y es un costo fijo. Entonces, eso es lo que peor pega. Más aún cuando todavía a este partido no se le ha dado la emergencia agropecuaria, entonces ni siquiera las personas que están reclamando eso, como respuesta, tienen una carga mayor. Entonces, creemos que se va a tener que rever. Y bueno, además de ser el nuevo presidente, también acompañan en la comisión nuevas autoridades. Sí, sí, en realidad se enrocan los puestos. La idea es que siga el mismo equipo de trabajo funcionando como se viene haciendo. Creo que en estos últimos dos años nos hemos articulado mucho mejor. Y bueno, la idea es seguir creciendo en ese aspecto. Por último, Lucas, ¿qué le deja haber estado como presidente de la sociedad rural? Darme cuenta que la Argentina es una picadora de carne. Yo es lo que digo, ¿no? Realmente, muchas veces la gente no participa y a veces cuando estás en un cargo entendés por qué la gente no quiere participar. Lo que pasa es que por otro lado tenemos que participar porque es la única forma de poder cambiar la realidad. Así que también aprovechar este momento para invitar a todos los socios que se quieran sumar y en una hora, dos horas, en las reuniones, en algún tema en particular que quieran darnos una mano, en la ESPO, en el tratamiento de algún tema en particular. Porque la verdad hace falta gente. Muchas veces no llegamos a ocurrir todos los frentes de trabajo que tenemos y estaría bueno que seamos más para poder incluso chequear lo que uno dice. Porque uno por ahí tiene una idea, pero por ahí viene el otro y te dice che, pero mira esto o aquello y siempre las cosas se van enriqueciendo y salen un poco más consensuadas, ¿no? Así que bueno, invitar a todos los socios que quieran participar en lo que sea. Siempre hay lugar para algún lugarcito para ponerse a trabajar.